El próximo martes, 17 de octubre, vamos a abordar en un nuevo programa de Rojo y Negro Televisión dedicado al dossier de la revista Libre Pensamiento, los feminismos. Y hablaremos de feminismos en plural, dado que la lucha feminista es hoy mucho más compleja y amplia, abarcando realidades diferentes y también complementarias, y evidenciando que los retos en la actualidad no son ya el cambio de las estructuras sociales, sino la verdadera transformación de la vida. Además, este dossier de Libre Pensamiento tiene como motivación profunda el recuerdo del 80 aniversario del movimiento Mujeres Libres. Esta organización femenina supuso una importante experiencia organizativa y de lucha de mujeres anarquistas cuyo legado continúa estando vigente en la actualidad. Próximo martes, 17 de octubre, en directo, a las 21 horas, en Canal 33 de Madrid y La Mosca TV de Barcelona. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!